Preguntarte qué tanto les podría afectar en el partido del día de mañana la ausencia de Félix Torres, que es pieza clave en la defensa, y por otra parte, qué tiene que hacer Santos Laguna para sacar un resultado positivo y dar ese paso que tanto han buscado en este torneo de CONCACAF. Gracias. Hola Fernanda, buenas tardes. Sí, la verdad que es un jugador muy importante para nosotros, por lo que significa, por el momento que él está pasando hoy en día también, que es muy bueno. Pero bueno, creo que al igual que todos los compañeros que no pudieron venir por distintos temas, son todos importantes, necesitamos de todo, más cuando jugás cada 3-4 días es necesario tener un plantel activo porque no sabes cuándo vas a necesitar de cualquier jugador. Va a ser un partido muy complicado, la verdad que es un gran rival, tenemos una pequeña diferencia que obviamente tenemos que tratar de ampliarla, hacer las cosas bien, hacer lo que nos pide el entrenador y bueno, tratar de llevarnos el avance a la siguiente ronda que es lo que queremos. ¿Qué tan consciente está el grupo de mañana sacar un buen triunfo por todo el entorno que implica este partido? Clima, cancha, bajas de ustedes, toda esa parte, no está el técnico, pero ¿qué tan fuerte se tiene que poner el grupo mañana para sacar esa adversidad que tienen hoy en día para llevarse esta llave y seguir avanzando en esta fase? Buenas tardes, Orlando. Realmente que todo el equipo tiene muchas ganas de avanzar, es lo que queremos, es nuestro objetivo, nuestro objetivo es obviamente llegar al Mundial de Clubes y bueno, mañana tenemos una final muy importante y bueno, como decís tú, tratar de luchar contra todas esas adversidades y sacar un buen resultado.